Vamos a hacer un plato maravilloso el día de hoy, así como en la cocina de la loca. Yo creo que así le vamos a poner la sección cocina de la loca. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Oye, vamos a hacer papas. Papas, sí, escucho bien, usted va a decir papas, papas, papas. No, pues señora, es que no es cualquier papa, señora. Papas cocidas. Ya, pero tampoco cocidas así nomás. Vamos a hacer unas papas en la ceniza. Las mejores papas que usted se podría comer en su vida si tiene la oportunidad de comarlas. Si alguna vez viene al sur, usted pida que le cocen unas papas en la ceniza. Ya, y vamos para allá, me cago hablando y después nos llegamos a un puerto. ¡Ah! ¿Qué tal? ¡Ay! Cada vez más prolijan esto del arte culinario y las palabras que van saliendo. ¡Ja, ja, ja! Vamos a empezar por lo primero. Ya, pues. ¿Qué es lo primero? La papas. El KS papa. El KS papa. ¡Ja, ja, ja, ja! La va a sacar bien, yo le voy a pasar a la virutillita después ahí y le voy a sacar bien. Que quede blanquita el KS papa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué huevo! Perdón, señora, sé que jamás debí decir eso porque está fuera de totalmente el contexto con lo que estamos haciendo. Señora, todavía tengo las manos mojadas que me estaba dando la KS papa. La papa, era la papa, señora. Yo, en su nombre, porque yo sé que usted se enoja y me va a decir la vieja ordina. Entonces, para que usted no me diga así, yo me castigo. ¡Colma! Me castigo, sola me castigo por decir cosas que no corresponden. Ya, vamos a seguir. Ya, oye, aquí vamos con las papas. ¿Por qué dos papas que ahora sepa a mí nomás, po, señora? Entonces, aquí está la estufaleña. Entonces, cuando usted venga al sur, mira, está ardiendo el jueguito, está, pero... Cuando usted venga al sur, dice, por favor, yo pude, bueno, mira, ahí está el jueguito, está. Entonces, aquí abajo, en la última que va cayendo la ceniza de donde la leña se está, se va consumiendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a meter esa papa y la ceniza. Bueno, yo tengo las manos ocupadas, pero yo más ratito voy a tratar de dejarla bien tapadita. Y la vamos a cerrar. Y la vamos a dejar ahí. Y entonces, cuando eso salga de ahí, de las cenizas, son las mejores papas que uno se puede comer en su guía. Usted jamás se va a comer unas papas, aunque haya mejor restaurante del mundo, señora, jamás se va a comer unas papas más buenas que eso. No sé por qué, pero por alguna razón quedan exquisitas. Yo la vamos a llamar a usted cuando me las coman, usted va a ver que son exquisitas. ¡Riquísimas! De haber pasado como una hora siquiera esto. ¡Oh! Eso se ve quemadita por fuera, a ver. ¡Oh! Está, señor. ¡Ah, ya está listo! ¡Ay, Dios mío, señor! Unas papitas, a ver. ¡Qué cosa más buena! ¡Oh! Vamos a poner un plato. Vamos a jugar esto. ¡Oh, ya, ya, ya! Ahora las vamos a partir y las vamos a comer. ¡Ay, mira esta ricura! Ustedes no se pueden imaginar que estas son las mejores papas del mundo. Entonces ahora usted pesca una cucharita. La vas a sacar, está blandita. Mira. Mira cómo está esto. Si tú quieres, le puedes poner margarina encima ahora que está calentita y te la vas comiendo. La mejor papa del mundo. La mejor, la mejor, la mejor. No hay otra comida más buena que esto. No necesita ni sal, nada. El sabor es adquisito. Pues le digo, si quieren, con margarina. Ahora, recomiendo. Si alguna vez lo pueden comer, recomendado 100%. ¡Hum! ¿Qué pasó?